Música Madre, son cinco letras nada más Pero que mes de mes voy a producir Madre, son cinco letras que se escriben con pulsura Madre, es una mujer hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras pero madre solo hay una La que debió nacer y la que abruyó ninguna Se escribe con cinco letras pero padre solo hay una Madre, madre